¡Suscríbete! Gracias, señor presidente. 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 Después de todo, el rango de los PEM era limitado y el ejército tendría transporte aéreo para traer su gente a la ciudad. Y entonces habría muchas cosas que explicar. La solución de Ritter era brillante. Si la caballería aparecía después de acabar con la presidenta, Black Arrow había venido para ayudar a proteger la Casa Blanca y a su nuevo presidente. Si llegaban antes, Black Arrow sería la cabeza de Turco y su resistencia le daría cierto tiempo para acabar el trabajo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!